El día de hoy me honra platicar contigo acerca de esta colaboración en la cual son muchos conceptos que me encantan, en el cual podemos ver de Queendom, así lo escucharon muy bien, es Queendom, en el cual tú haces una colaboración con una mujer también, y están tratando de mandar un mensaje de que unidas podemos lograr muchísimas cosas. Correcto, sí. Cuéntanos cómo se da esta colaboración y la elección del tema. Sí, todo comenzó, yo tenía la idea de que el año pasado de que quería hacer una canción compuesta, producida, mezclada, masterizada por mujeres, tanto la canción como el video musical también, tenía esa idea, esa meta, y finalmente este año, en un momento de claridad, cuando me dio COVID, y tenía tiempo para pensar, me puse a pensar en el concepto, quería realmente una canción que se llamara Queendom, que significa reinado en español, y esta canción, estaba pensando yo que quería que respondiera a la pregunta, ¿cómo fuera el mundo si fuera liderado por mujeres? ¿Y qué tan diferente fuera? ¿Y por qué? Entonces, mientras yo pensaba, hacer un poco de introspección, pensando en mi propia respuesta, después dije, espera un momento, pero hay otras mujeres en el mundo que probablemente piensen diferente, necesito saber si estamos todas como que pensando lo mismo, o si tenemos diferentes ideas. Entonces, la misma pregunta se la hice a mis hermanas, a mis primas, a mis familiares, a mis amigas, y me fui a todos mis grupos de WhatsApp, y fue como que, ok, les hice la misma pregunta, ¿qué tan diferente fuera el mundo si fuera liderado por mujeres y por qué? Y todas sus respuestas fueron súper inspiradoras, me encantaron, y tomé esas respuestas y las puse en papel, y dije, esta va a ser la idea, esta es una canción, un mensaje que viene no solo de mí, sino de otras mujeres, mis mujeres, las que me rodean, mis amigas y mi gente, se puede decir, así que es una colaboración, ¿verdad? Una colección de ideas y de respuestas de varias mujeres. Y después fue que yo fui con Ali, le pregunté si quería colaborar, si quería componer conmigo, y más adelante fue que salió la idea de poder interpretarla juntas, y cantarla juntas, y hacer una colaboración también, no solo detrás de cámara, sino frente a la cámara también, y compartir el escenario y el spotlight. Y así fue como comenzó la idea de Quindo. Me encanta, porque al final de cuentas estamos en un, los tiempos han cambiado bastante, y sí, estamos en tiempos de empoderamiento de la mujer, y ya de dejar atrás de que, ay, trabajar con otras mujeres puede ser complicado, no, ya sea por el ego, pero todo eso va cambiando para bien, y creo que en Quindam se ve reflejado, y aparte muy interesante que el tema viene en inglés, tal cual es el nombre de la canción. ¿Por qué eligieron la idea? También tiene partes en español. Muy bien, ¿y por qué lo decidieron hacer en ambos idiomas? Yo tenía la idea de hacer una canción en los dos idiomas, antes yo hacía las canciones ya sea en inglés o en español completamente, y varias personas me preguntaban, ¿por qué no la haces como en Spanglish, o en una combinación, en tus producciones futuras? Y yo como que lo puse esa nota a un lado y decidí utilizarla en esta ocasión. Me gusta escribir en español porque es mi idioma natal, y obviamente el mensaje es muy claro y más, nos llega más a los de Ava Hispana, ¿verdad? La parte de la canción que dice, mujeres fuertes y poderosas, protegemos nuestra tierra, que es valiosa, es como, ay, impactante, y a la gente le llegan esas palabras. Sin embargo, el inglés es un idioma, como todos sabemos, más universal, llega a mercados y públicos más allá del mercado de Ava Hispana, entonces por eso decidimos, bueno, por eso yo decidí hacerlo en ambas idiomas, y Ali también me ayudó con las melodías y la letra y el mensaje en general, y cómo dividirlo, qué vamos a decir en inglés, qué vamos a decir en español, y también la parte de Ali está todo en español, todo lo que ella canta, en lo que es el puente de la canción, y su solo con guitarra eléctrica, no, no, de verdad que todo me pareció muy increíble y muy poderoso al final. Así es, y muy inteligente también la estrategia, ¿no? De hacerlo en ambos idiomas. Claro, sí, sí, queremos aprovechar y hablarle a los dos mercados, tanto mercado latino como también el mercado americano. Y platícanos acerca del video, ya nos hablaste que también fue de principio a fin producido por mujeres, pero ¿en dónde fue que grabaron? Lo grabamos aquí en Los Ángeles, de hecho al mismo tiempo mientras Ali producía la canción y la grababa, y la grabábamos las dos, este, dije, Ali, me encantaría hacer un video musical para que salga al mismo tiempo que la canción, pero me encantaría que salga todo esto lanzarlo en el mes de la mujer. Y estábamos a mitad de febrero. Entonces Ali me dice, pues tendremos que ponernos a trabajar en ya ambas cosas al mismo tiempo, y dice, porque ya en dos semanas es marzo. Y bueno, aunque sea el último día de marzo, me encantaría que lo pudiéramos lanzar durante el mes de la mujer y seguirlo trabajando durante el mes de la mujer. Entonces ella me presentó a Danaya Watanapan. Ella es cinematógrafa, trabaja en el mundo del cine, y la invitamos. Danaya trajo después a Katie Williams, que es directora de fotografía increíble, súper, súper talentosa. Estas chicas de verdad trabajan en la industria del cine, y su trabajo es muy increíble, me encanta, son muy muy talentosas, y aceptaron el reto, que les dije, ok, tenemos tres semanas para planear la preproducción de este video musical, y después uno, o máximo dos días para grabarlo, y después editarlo, y todo el proceso, ¿no? Danaya tuvo la excelente idea del concepto, y Ali fue la que dijo, ¿por qué no lo hacemos así como Coyori Agudi, tipo en un bar, como la película? Y dijimos, sí, muy empoderado, las chicas dueñas del bar, y nosotros empezamos a hablar del concepto, y ahí fue cuando me puse el sombrero, se puede decir, de productor ejecutivo, me puse a trabajar. Entonces, en tres semanas, logramos armar, y juntar a todo el equipo de chicas, y los dos actores, para poder grabar este video, que fue una súper experiencia. De verdad, tener al equipo todo femenino, fue increíble, vernos a todas en el Zoom, a todas las chicas juntas, y haciendo lo que amamos realmente, cada una en su área. Qué padre, pues felicidades, porque al final de cuentas, con ello, demuestran lo que puede hacer, o cómo sería un mundo, dominado por las mujeres, ¿no? Exactamente. Haciendo hasta lo imposible posible, porque venían en cuanto del tiempo, ¿no? Totalmente, eso me encanta lo que dices, porque es verdad, sí, 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 pudimos demostrar como en un micro, micro ambiente, micro equipo, ¿verdad? Pero se puede ver reflejado, en mira, mira lo que pudimos hacer, tan poco tiempo, con determinación, y realmente, fue pidiendo favores, con ayuda de otros amigos, este, ¿sabes? Pidiendo prestado equipo, aquí, allá, todo fue una colaboración, de verdad, completa, y yo me sentí súper privilegiada, el hecho de que las chicas, prestaron su tiempo, para hacer todo esto, y que dijeron, vale la pena, trabajar en este proyecto, a pesar de que no me conocían, a pesar de que, de, de que, pues no tenemos una relación previa de trabajo, pero confiaron en mí, y, y yo confié en ellas, y el resultado quedó increíble, de verdad, todas estamos muy orgullosas, de nuestro trabajo, y el día de la grabación, una de las chicas, la coreógrafa, Lauren Ellie, que es coreógrafa de aquí, de Los Ángeles, me dijo, ay, he estado en varias producciones, en, en mi trabajo, en mi vida profesional, pero de verdad, esta se siente, como que todo está fluyendo, todo está saliendo bien, todos estamos colaborando, de una manera muy armónica, de verdad, se siente mágico, y yo, oh, fue lo mejor que me pudieron haber dicho. La verdad que sí, porque sabes que al final de cuentas, el objetivo que tenías estaba logrando, y cuando haces las cosas de corazón, se dan así, y fluyen de la mejor manera. Impresionante, de verdad, fue muy impresionante, Rubi, porque no me imaginé que, que tantas personas, se iban a añadir al, al proyecto, y que iba a ser una producción tan grande, la más grande que yo he manejado, una producción de, o sea, éramos como una, yo creo que 15 personas, y fue un video musical de dos días, no fue uno en unas horas, fue dos días de producción, de ocho de la mañana, a seis de la tarde, de verdad, fue todo seguidito, y, y el equipo que teníamos, todo era muy profesional, me encantó, y todos disfrutamos de, de, de esos dos días. Y el video oficial, bueno, el tema ya está disponible en todas las plataformas, pero el video oficial, lo podemos encontrar en el canal de YouTube, tuyo? con Ali, que estamos ya empezando a, a ver nuestro próximo lanzamiento, este, y sí, bueno, aquí estamos en, promocionando Queen Dom, el, el movimiento, el himno. me encanta Gaby, es un verdadero placer platicar contigo, y ver realmente, como mencioné al principio de la entrevista, cómo las cosas van cambiando para bien, y, también desafortunadamente, en la industria, de la música, hemos estado acostumbrados a ver, todos estos roles, mayormente dominados por el hombre, pero el hecho de que haya tanto talento, de nosotros, que somos muchas veces considerados como minoría, en esta industria, que lo hayan hecho posible, y decir, sabes que es que vamos creciendo, y estamos también nosotros en estos roles, que antes no nos veíamos, y eso me encanta. Totalmente, de hecho sí, cuando yo estaba buscando productores musicales, para hacer mi música el año pasado, hablaba con amigos y amigas, y me pasaban listas de productores, y todos eran chicos, y nomás una era mujer, que era Ali, y ella aparecía en muchas listas, y yo dije, qué coincidencia, esta chica está apareciendo en todos lados, la voy a contactar, y sí, ingenieros de sonido, mujeres, chicas, hay que, sabes, tenemos que nosotros también promocionar, el trabajo, y dar oportunidades a las chicas, y el hecho de que, como comentas, somos minoría, pienso yo que nos esforzamos todavía el doble, para demostrar que somos capaces, o sea, no, no, no nomás hacemos el trabajo, sino hacemos nuestro trabajo, más extra todavía, para demostrar, que sí, que sí, estamos aquí, y que, y que, y que hay talento, y que es cuestión de elegir nosotros, a las chicas, y trabajar con chicas, cada vez más, y promocionarles el trabajo, y también, este, directoras, directoras de fotografía, de todo, hay fotógrafas, es cuestión de darles el trabajo, y la oportunidad, para demostrar, que el talento existe, sin duda alguna, y bueno, pues al contratar a una mujer, van a correr el riesgo, de que bueno, van a querer seguir contratando mujeres, ¿no? Sí, qué bueno, sí, entre más trabajo, más oportunidades, ¿por qué no? Gracias Gaby, y tus redes sociales, ¿cómo te podemos seguir? Sí, yo estoy en Instagram y Facebook, como Gaps Lagarda, y como comenté antes, también tengo mi página de YouTube, como Gaby Lagarda, ahí pueden ver todos mis videos musicales, detrás de cámaras, de todo un poco, y también estoy en Spotify, en todas las plataformas digitales, como Gaby Lagarda, ahí pueden encontrar mi música, Queen Dom, entre ellas, y discos basados, y nada, esténse pendientes, que viene también más proyectos divertidos.